¿Qué es el sistema electoral? Aquí va a haber una crisis mayor y o se doblega el partido republicano a los antojos de todos los extremistas del partido demócrata que incluyen toda clase de fraudulentos. Habrá demócratas, me imagino que sí, pero están en este momento induciendo al conflicto, propiciando el conflicto a fuerzas más oscuras de los Estados Unidos. Y bien, Citrón se mantiene. ¿A dónde va esto? Un choque de trenes, un choque de trenes. Estados Unidos no está exento de conocer las próximas semanas y los próximos meses un choque de trenes. ¿Y qué significa eso? Que va a haber un golpe. ¿Por qué tiene que haber golpe? Las Fuerzas Armadas se guiarán por la Constitución, su máximo jefe, y todas las noticias coinciden en que las Fuerzas Armadas es presidente en esto de declarar nada que no esté de acuerdo a la Constitución. ¿Y cuándo se cumple la Constitución? Bueno, cuando llene todos los extremos a los efectos de declarar sin ningún margen de duda que hubo un ganador en tal o cual distrito, que hubo un ganador en tal o cual estado, que tal o cual este colegio electoral es prístina, absolutamente su forma de elegirlo y su forma de asignarlo. Es decir, si todo va de acuerdo a la Constitución, las Fuerzas Armadas declararán a favor de la Constitución. Tron ha despedido personas en los altos mandos de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Por bocones, porque empiezan a adelantar criterios y empiezan a tratar de inclinarse que le toca a Biden. ¿Qué es esto? Que no le toca a la Fuerza Armada. Ese tipo de pronunciamiento. Resultado, hay una especie de, digamos, de conjura de factores demócratas, incluyendo militares, incluyendo ministros que habían sido designados por su conocimiento del tema militar o por ser personalidades del mundo militar y empiezan entonces a hacer de un círculo alrededor de Biden que pretendía hacer agencia del triunfo fraudulento de Biden. Y Tron los manda al carajo. Amigos, nosotros estamos, por supuesto, convidados de piedra en este debate. Nosotros en principio no tendríamos nada que ver con esto, pero es que nos va el país, nos va Venezuela en los resultados electorales. Porque ya Biden y la gente de Biden, y esto está absolutamente demostrado, quiere entenderse con Maduro. Los demócratas quieren entenderse con Leopoldito, que ya ha dicho en Madrid que tiene que hacerse un gobierno conjunto con Maduro, conjunto con los chavistas, que deben tener una cuota. A ver, aquí no es que hay un parte agua donde había un presidente y un departamento de Estado que absolutamente juramentado para provocar la derrota de Maduro y el triunfo de la MUT. No, eso nunca ha estado planteado. Aquí hay una batalla en las relaciones del Departamento de Estado, las relaciones del Departamento de Estado con Venezuela, que nos ha dicho una y otra vez que quisieran un diálogo que abriera la posibilidad de que se vaya Maduro del poder. Y Maduro se dice que él se queda y se quedan los que va comprando, dice, y le fabrican esas elecciones del 6 de diciembre para que se quede. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué le va a ocurrir si el Departamento de Estado alcahuetea desde un hipotético gobierno de Biden a esas fuerzas que quieren el entendimiento con el chavismo? Bueno, que la agonía de Venezuela seguiría bajo la forma de un gobierno pactado entre el señor Leopoldito y el señor Maduro, porque se querrá, me imagino, entender entre los representantes reales de la MUT es el señor Leopoldo y de Chávez es el señor Maduro, del chavismo del señor Maduro. Pero, pequeño problema, la inmensa mayoría de los venezolanos estamos contra ese par de imbéciles del Maduro y del Leopoldito que quieren entenderse a nuestras espaldas para producir un gobierno de coalición entre el chavismo y la MUT. La MUT es despreciable, digamos, su calidad a los ojos de la inmensa mayoría de los venezolanos. No sé si más despreciable, porque lo más despreciable que la MUT es el propio chavismo madurino. Pero tenemos entonces el chance de que alguna vez una presión internacional ayude a definir el terreno como que ni Maduro ni estos personajes de la MUT van a ser, digamos, los que decidan nuestra suerte como país. Pero si ya el Biden, al lado de Leopoldito, que hay que cuidar entonces una integración, caramba, no nos gusta. No nos gusta Biden, no nos gusta Leopoldito, no nos gusta Maduro, no nos gusta el chavismo, siguiendo el Estado venezolano en manos de este ampornato político que representa el gobierno y la oposición. ¿Cuál es nuestra garantía? Bueno, mis amigos, el propio Departamento de Estado, señor Pompeo, ha declarado habrá una transición fluida a un segundo periodo de Trump. ¿Cómo está? ¿Es verdad que usted confía en Baduel? ¿Qué viene de cuenta esta historia de Baduel? Yo estoy hablando de las elecciones norteamericanas y si quieren que hable de Venezuela, yo no voy a estar denigrando de un militar a cualquiera haya sido su pasado que tiene 11 o 12 años preso. Mi amigo, a ver, actualícese. ¿Me ponen a escoger entre Maduro y Baduel? Por supuesto que escojo a Baduel. Este padrino y Baduel, escojo a Baduel, señor, porque está preso hace 11 años de parte de Maduro y de parte de Chávez. ¿Usted qué quiere usted que yo haga esto de, digamos, andar jugando aquí, que yo soy baduelista? Yo no soy baduelista, yo soy repúblico y Venezuela deberá ser una república y no este mamarracho de instituciones. Y este dice a Gabi 1, ¿hasta cuándo Gómez? ¿Qué es esto? Yo no entiendo esto. Voy a tener que dejar de leer eso porque si no, trastorna todo el análisis. Bien, amigos, hay una necesidad vital de que esta frase del señor Trump del Departamento de Estado quede absolutamente establecida. Habrá una transición fluida hacia un segundo periodo de Trump. Si esto es así, no lo dice, digamos, un policía pueblo. Lo está diciendo el jefe de la diplomacia norteamericana. Y han habido gobiernos. Bueno, ¿no creen ustedes que las equivocaciones son solo del ingenuo desprevenido de cualquier tipo que dice, este, Biden ganó, ganó Biden? Los gobiernos se equivocan, gobiernos. Y felicitan a Biden. Ya va, nosotros que estamos aquí en este país con toda la información posible que uno pueda, digamos, detectar o traducir, este, desde los medios norteamericanos, uno siente un ambiente que es bastante complejo, ¿sabes? Bastante complejo. No está fácil admitir ya Trump es ya el presidente definitivo. No, eso lo dice Pompeo, jefe de la diplomacia americana. Entonces estamos hablando de una persona que debe jugarse no solo su carrera, su credibilidad, sino la credibilidad de las instituciones norteamericanas. El Estado norteamericano, hablando por boca de alguien que ha sido ratificado por los dos partidos políticos en el Senado, ha dicho habrá una transición fluida a un segundo periodo de Trump. El señor Pompeo ha dicho eso. ¿Y qué podemos nosotros decir? Este, no, pero es que ya felicitaron no sé quién y la GERMER, la, ¿cómo se llama? La alemana y el francés, bueno, pues dan de sí misa, pero aquí lo que ordena este país son sus leyes, su constitución, su corte suprema, y esas no han jugado todavía la palabra final. Merkel, por supuesto. Este, ¿y a quién más de ustedes ha conseguido entre los felicitadores? A Maduro le habrán pedido, chico, no felicite todavía, aguántate porque no vas a echarle la vaina. Pero ya están alborozados los chavistas. Una de las noticias más curiosas que puede conocer un venezolano es que en Estados Unidos hay chavistas. Mire, acostúmense, es una sociedad donde hasta hay, hasta hay, hasta hay, hasta hay, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Aquí hay toda clase de organizaciones, de dementes, de todo tipo. Y hay también izquierdistas. Están en el Partido Demócrata, están, lo más parecido sería el Antifa, que Trump se las tiene jurado, los ha declarado organización terrorista, va a lograr por todos los medios destruirlos, les participo que los va a destruir, los va a llevar a juicio. Más de uno se va a mamar 20 y 30 años de cárcel por andar tumbando estatuas y por andar incendiando locales, etc. Y bien, esa voz de la Constitución va a ser la que prime en última instancia en los Estados Unidos. Y el que representa al Estado norteamericano y que puede, digamos, andar en plan de oír lo que dicen los gobiernos y los liderazgos de los demás países es el propio Pompeo del Departamento de Estado. ¿Cómo será esa verdad elemental que les he transmitido? Que bueno, todos aquellos que cometieron la estupidez de andar reconociendo a Biden y felicitar, ya es distinto, una cosa es reconocer, otra es felicitar. Hay muchas de esas fórmulas, le felicito a Biden, pues te que ganó. Está bien, son las estupideces que cometen los departamentos de opinión pública, los departamentos de relaciones públicas de presidente y ministro, etc. Pero que el Estado tal, la República tal, se juegue por la defensa de la opinión según la cual el presidente norteamericano es el que no es, que digan que es Biden y no es Biden, sino que los norteamericanos, su institución y su constitución consagra a Trump. Para un señor, pusieron de jalabola de felicitadores anticipados. El mayor cinismo es el de Biden, porque es experto en esta vaina. Dice, carajo, ¿cómo le agradaron a norteamericanas? Que bueno, reconocieron a nuestro gobierno. Para entonces meter la puñalada, trapera, este... Pero el... No, pero ese pendejo que han descubierto siempre fueron de Biden. El Leopoldito Martín está en la alta, coge plata del Partido Demócrata. Aquí son huésped de la señora Pelosi. Aquí todos esos guaidosistas y burgueses, si se asociaron de alguna manera con la... Es para ver cómo les perdonan no sé cuántas tracalerías. Y que han sido detectadas, muchas de ellas, por la insistencia de Trump. Entonces, ¿qué viene si Trump es ratificado? Temas de corruptelas del chavismo en Estados Unidos. ¿Qué tiene el problema con las señales de usted, amigo? Este... Esos juicios van a ser cada vez más numerosos. Y ya. Entonces, sí, a nosotros... Lo peor de nuestra suerte nos va en el resultado. En que Biden gane, si no solo gana por fraude. Si es que ganara, que no va a ser tolerado ese fraude. Sino que además nos envainamos nosotros si gana Biden. A ver, esa es la cuenta elemental que deben sacar los venezolanos. Yo no voy a estar hablando del mundo entero porque, miren, mis amigos, el triunfo de Biden. En el triunfo de Biden, decenas y centenares de millones de personas en el mundo se envainan. Si gana Trump, por lo menos sabemos que hasta ahora, hasta hoy, el señor Trump ha abrazado las causas justas en el grueso de los escenarios que nos interesaban tener en cuenta para ver nuestra propia realidad venezolana. Bien, está bien que lo haya hecho Guaidó para que lo saquen de la ecuación. Es que uno tiene una pregunta rara, una reflexión un poco complicada. ¿Y por qué Israel conoció a Biden? Porque hay un lobby, hay un lobby judío muy fuerte, también en el Partido Demócrata. Y llevaron a esa conclusión a la diplomacia ligera, ¿bien? De Israel, que resolvió en este caso equivocarse de banda a banda. Pero es que eso no es... Escúchame, el que lo haya... ¿Cómo se llama? Antes, ya usted sabe qué conveniencia del Estado judío tendría comprendido en este tema del reconocimiento. Ya más, no es un reconocimiento al gobierno Biden, es una felicitación al candidato que habría ganado. Eso lo hicieron con mucha falta de tino y ahora tendrán las consecuencias. No porque Estados Unidos vaya a devolver el tema de Israel, sino que sacará mejor su cuenta. Caramba, que cometieron una estupidez a la fuerza. Yo no voy a estar negando aquí, sobre todo que... ¿Cómo se llama? No estaría a mí andar salvándole prestigio a nadie, ni, digamos, como protegiendo a ningún gobierno, algún bocón, algún tonto que se le haya ocurrido proclamar a Biden ganador. Yo sí sé que en el caso de Alemania hay un resentimiento y en el caso de Francia, que son los dos países guías de toda la Comunidad Europea, hay un resentimiento con Trump. No les gusta Trump. ¿Por qué? Porque los obliga a pagar la OTAN, que antes no la pagaban. Y Trump le ha dicho, miren, no sigo, no sigo surtiéndole todos los sistemas de armas complicadísimos y sofisticadísimos que protegen vuestra seguridad. Si ustedes no se bajan de la mula, si no se bajan de la mula, no hay más favoritos. Y eso los tiene calientes, porque hay un derecho, pues, natural de los europeos a que Estados Unidos pague la factura. Entiéndanse, hablen con Putin. Putin, y ustedes no tienen tratos enormes con Putin. Hasta ex cancilleres o líderes, líderes del Partido Socialdemócrata Alemán, no son ahora altos ejecutivos de las empresas rusas de gas. Entonces, entiéndanse ustedes, ¿por qué van a tener que siempre depender de que Estados Unidos les proteja de sus supuestas agresiones y que le haría Rusia? Si ustedes son parte del tinglado ruso ahora, bueno, no les conviene a los alemanes entonces andar de bocones allí de felicitando a Biden. Sin embargo, lo hicieron, lo hicieron y eso va a quedar en el debate. Ahí queda un debate abierto. Yo no he visto las declaraciones de Sánchez, pero seguro el del Español Este y con Podemos, seguro que deben estar por Biden. Muy bien, hay otros personajes. ¿Qué hace el Duque metido en esa vaina? Porque este Duque parece ser, parece ser. Yo no puedo confirmar nada, digamos, definitivo en esto. Pero miren, las relaciones de Colombia con el Estado americano siempre han sido mucho más cercanas que las de Venezuela. Incluso en la época de la democracia nuestra, la maladada Cuarta República siempre fue para, no sé, cuatro o cinco gobiernos de Colombia han sido tan cercanos a la diplomacia americana que han determinado que, bueno, les convenía andar el señor Duque a andar proclamando a Biden. Proclamándonos, felicitándonos. Y bien, usted tendrá que recordar que el señor Duque parece que fue formado bajo el alero ideológico del señor Soros y de los demócratas. Bien, allá Duque que tenga que aclarar, puede tragarse en todo lo que diga. Amigos, los repúblicos de Venezuela no perdemos nunca. Si nos aferramos a nuestras tesis fundamentales, que nosotros estamos llamados como país a irnos al demonio si elegimos mal nuestros aliados. Nosotros no tenemos nada que buscar con el Partido Demócrata. El Partido Demócrata protege al chavismo, más aún. El Partido Demócrata del señor Obama y de la señora Clinton protegen el castrismo, el castrismo cubano. ¿Qué hacemos nosotros, Pepa Soma, detrás del partido que quiere la reanudación de las relaciones normales y de alcahuetería al régimen cubano? Y Biden es ahora el que representa esa política alcahueta con el castrismo, con el madurismo, con las guerrillas colombianas. Ustedes no saben que bajo Obama se hizo el tratado de la FARC y el ELN con el señor Santos. Santos, ¿no saben ustedes entonces que en América Latina se protegía desde la diplomacia de Obama a todo lo que significara la preeminencia de la diplomacia cubana? ¿Ustedes no saben el dientero pelado, la foto del dientero pelado de Raúl Castro con Obama levantándole el brazo Obama o él creciendo levantado el brazo por Obama? ¿De qué estamos hablando, chicos? Estamos hablando de fotografías que reflejaban muchas cosas. Usted las fotos que van a conseguir de Trump no es precisamente con Maduro. Usted las tiene con Obama y con la Clinton. Usted va a tener fotos de Chávez con el Clinton y con Obama. No las va a tener, no las va a tener, no las puede haber tenido, no las pudo haber tenido con Trump. Trump es la ruptura con esa diplomacia alcahueta con la dirección cubana. Desde el primer día, Trump ha dicho que él no descansará hasta no ver erradicado el sandinismo, el castrismo y el chavismo. Ese es nuestro programa. Y si Trump perdiera, cosa que no creo, habríamos sufrido un rudo golpe, mis amigos, porque se eternizaría el chavismo, el castrismo y el sandinismo en América Hispánica. Y esa no es nuestra aspiración, por supuesto. Bueno, mis amigos, hoy podrán decirme alguno que quiera criticarme. Usted no ha dicho nada nuevo, aquí para decir novedades. Yo no soy periodista de novedades. Yo soy una persona que sencillamente busca, digamos, ordenar en el análisis, ordenar en el análisis lo que nos interesa a los repúblicos, que sea conocido. Y lo que a nosotros nos parece de vitalísima y de muy vital importancia que se conozca, es que en Estados Unidos hubo un fraude electoral monumental. Y que la empresa Dominion, de la misma Smartmatic, están metidas en ese fraude. Y que aquí hay un sistema electoral muy arcaico, muy precario, muy, no sé cómo calificarlo, que consagró que para el bendito coronavirus, que son fanáticos de que hay que encerrar a gente, es porque yo no que hasta siempre buscó con esto del coronavirus, buscar que todo el mundo estuviera trancado y votara por correo, porque tenían preparado el fraude de hace dos o tres años. Hay declaraciones de Trump de hace dos o tres años sobre el voto por correo. Y hay, desde que empezó la pandemia, hace un año, empezaron a tratar de sacarle ventaja a esto de que el coronavirus les permitía entonces a todo el mundo votar por correo. Y efectivamente, mucha gente prefirió votar por correo. El problema es que el voto por correo iba también el fraude por correo. El fraude por correo. Y entonces, si se acaba la manguagua de explicar todo por el coronavirus, bueno, a ver, cuénteme bien las boletas. Cuénteme bien las boletas. Solo votos legales se cuentan, dice Trump. Es que, ¿ustedes no se acuerdan de los cuentos en Venezuela? No, ya habían cerrado las mesas, pero se mantuvieron abiertas en tal y ahí fue donde le metieron más votos a la mesa tal, a la mesa más cual. Si están cuentos, lo conocemos nosotros. No debe, ¿sabe? Desde los tiempos de Abe y Copey se conoce el fraude en las mesas después de cerrada la hora que empiezan a traer y autobuses de gente, autobuses de gente. Bueno, aquí es por correo. Votos por correo que aparecen milagrosamente en cajas llenas de votos por correo solo para Biden. Entonces, ¿qué gato encerrado? Y votos electrónicos. ¿Y por qué? ¿Por qué ese software de dominio cada determinada cantidad de votos salta y cambia votos de Biden para ganadores, votos de Trump a perdedores? ¿Cómo es eso? ¿Por qué se tolera en Estados Unidos ese tipo de vaina? La cuna de la alta tecnología. Y aquí no estaban garantizadas las máquinas para votar. Estas son máquinas de totalización que se colaron en no sé qué disposiciones y donde la mitad de los estados no las aceptan, pero la otra mitad, qué curioso, de ahí los mayores fraudes están, el famoso fraude electrónico de la empresa Dominion.